Y vamos a ver cómo fue el día hoy en las casas de cambio, en los bancos, porque se comenzó a operar con el dólar sin cepo. Recordamos que ayer no se había podido porque no se había adecuado el sistema para que la gente pudiera ir a comprar. Igual hay algunas restricciones. Con contado, con tanto y sonante, solamente se pueden retirar 500 dólares. El resto se puede depositar en una caja de ahorro o en una cuenta corriente. La idea es, básicamente, blanquear toda la situación. Así que no se puede sacar demasiado. Una vez que se pasó a la cuenta, ahí sí se puede hacer la extracción. Por suerte volvimos a tener un mercado único libre de cambios, que eso es muy importante, no solamente para el negocio cambiario, sino para la facilidad de las operaciones comerciales, ¿no es cierto? Para cualquier actividad económica, como primer punto. Como segundo punto, podemos decir que, si bien ayer se levantó el cepo cambiario, como fue informado, ayer fue un día de un feriado virtual cambiario, por decirlo de alguna manera, porque hay que adaptar sistemas, boletos, normativas que se han cambiado. Por lo tanto, un equipo técnico trabajando en ese tipo de cuestiones. A partir de hoy se pudo normalizar la operatoria. Abrió con un precio, con un spread de un peso aproximadamente, en 13.30, 14.30. Bueno, lógicamente, después esto se va a ir acortando, entiendo yo, por una cuestión lógica de mercado. Nadie quiere quedar mal comprado ni mal vendido. Entonces, el spread es alto por ese, pero entiendo que después podría ir achicándose un poco. Los montos operados, sinceramente, son muy chicos, son muy bajos. Hablo de montos menores a 10.000 dólares, es el primer día. La gente, tengo que decir que la tendencia en ese pequeño espacio de muestra que tenemos, son más ventas que compras. O sea, la gente viene más a vender dólares que lo que la casa de cambio está comprando, ¿no es cierto? No hay muchas operaciones, son operaciones atomizadas, pero bueno, estamos a la expectativa y esto, por supuesto, lo que nos permite también es ampliar el abanico de las operaciones como reales, euros, ¿no es cierto? Que la gente ahora puede ahorrar con la moneda que quiere y tener por viaje o lo que sea, ¿no es cierto? Hasta 180.000 pesos cualquier ciudadano puede comprar sin justificar origen de fondos, independientemente que la casa de cambio queda sujeta a potestad, digamos, de cada casa de cambio, el pedir documentación por más que el límite sea de 180.000 pesos al año, o sea, ¿no es cierto? Después, una de las limitaciones que tienen, las personas pueden comprar en efectivo hasta 500 dólares, más de 500 dólares por transferencia, por lo tanto, venís con efectivo y te llevan los dólares, más de 500, transferís a una cuenta de la casa de cambio y venís con la del certificado, con la vuelta de depósito, o transferencia, perdón, no depósito, y automáticamente se llevan los dólares.